Estamos muy contentos porque hemos retomado el diálogo después del acto electoral y tenemos muchas obras de la provincia en Catriel, la obra de la Escuela Secundaria Río Negrina número 21, que es una obra muy importante para nosotros. Tenemos también la obra de suelo urbano que estamos llevando adelante y próximamente vamos a estar haciendo los sorteos para 93 lotes y otros lotes que se entregaron a ATE y a UNTER y también estábamos pensando en policías y médicos o agentes de salud y la idea nuestra también es compartir con la gobernadora la finalización de una obra delegada que próximamente vamos a inaugurar, que es una obra de cloacas de un barrio que es el barrio Mosconi. Así que en ese sentido también invitarla para el 19 de junio, que es el aniversario de Catriel, y tratar distintas temáticas que tienen que ver con el desarrollo de las actividades tanto de la provincia como del municipio. En materia de infraestructura también se está evaluando un proyecto de un parque solar, ¿no? Sí, tenemos. Ahora mismo traemos para que la Secretaría de Medio Ambiente haga la resolución del estudio de impacto ambiental que se lo vamos a entregar a Dinamigani y también vamos a seguir con el proyecto de la Fundación Polo Tecnológico y Social y realmente hemos hecho todo un trabajo en conjunto que para nosotros es muy importante para nuestra provincia y para nuestro municipio y seguimos trabajando como productores también de petróleo, muy cercano a Vaca Muerta, tenemos en desarrollo un parque industrial también, así que seguimos trabajando fuertemente para los catrilenses y para los río negrinos.